Nos encontramos acá para dar cierre a esta semana mundial de la lactancia que es del 1 de agosto al 7. Nosotros hoy, viernes 5, teníamos previsto hacer una reunión de lactancia, convocar a aquellas embarazadas, a aquellas mamás que estén lactando o que estén embarazadas y estén cursando el segundo o tercer trimestre de embarazo y quieran asmarcarse y compartir aquellas experiencias como para dar cierre a esta semana. El mito en esta semana mundial de la lactancia fue apoyando y educando la lactancia materna. Entonces desde nuestro espacio lo que impulsamos día a día durante esta semana fue que salgan una serie de mitos como para ir hablando sobre la lactancia. Uno de esos mitos, por ejemplo, que se pudo leer en la semana fue que no se puede consumir ningún medicamento ni determinados alimentos dando la teta. Bueno, esto es falso, o sea que son muy pocos los alimentos que pasan a través de la leche y los medicamentos en realidad y no habría ningún problema en que la mamá consuma lo que quiere consumir, por ejemplo, si una gaseosa no saldría la leche con gas y no le haría mal al bebé. Eso es algo bastante frecuente. Después, otro de los mitos, por ejemplo, que si una mujer tiene la mamá chica no puede amamantar. Esto también es falso, ya que la producción de leche no depende del volumen de la mamá, sino de otras cuestiones. A lo largo nos vamos a ir encontrando con un montón de mitos, sobre todo con otras generaciones. Pero bueno, la idea era justamente esto, poder hablarlo, compartir, desterrar estos mitos y fomentar a la lactancia que tiene como el fin de la promoción y la prevención de la salud. De la salud en sentido integral, porque sobre todas las cosas lo que nos interesa promover, tanto del taller de las chicas como del taller para que están y de otros espacios que apuntan a la primera infancia, es sobre ese vínculo primario, que es tan fundamental para el crecimiento saludable de los niños en todos los aspectos. Y eso, que las chicas hablan de los mitos, para mí es un mito muy importante, que tiene que ver que si hay tantos mitos es porque hay muy poca información acerca de la lactancia, algo tan complejo, tan natural, pero a la vez tan complejo. Esta idea de no tengo leche, muchas veces esta idea, que salvo en casos puntuales donde existe alguna patología, la médica lo va a poder decir mejor que yo, pero el no tengo leche a veces tiene que ver con que el encarar la lactancia no es fácil y si no tenemos el asesoramiento adecuado, muchas veces puede que eso nos ocurra porque no hemos sido asesoradas. Yo te digo, como psicóloga, tengo mamá, que he tenido que informarme y bueno, es todo un mundo, por algo existe una especialidad que es la que tiene Jessy, de puricultora, para justamente enseñarnos a acercar esto. Así que bueno, es importante justamente en esta semana concientizar y transmitir información y es un trabajo permanente que hacen las chicas desde aquí y también, bueno, el taller de Corina, que es un taller para gestantes. Nosotros ofrecemos un consultorio, los días viernes cada 15 días, de manera, bueno, vamos alternando con distintos talleres, que tienen que ver con diferentes temáticas de alimentación, de lactancia y de crianza, pero está bueno que si tienen dudas, cualquiera, la que sea, que a veces nos parece una tontería, pero bueno, poder comunicarse al teléfono del SIC, el teléfono 610037, ahí le van a dar un turno previo y poder evacuar esa duda, así, bueno, es una lactancia que no vamos a perder, que vamos a sumar. La idea de poder transmitir información, tratar las lactancias viciadas y que se puedan llevar a cabo sin dificultades, sin dolor, porque sean lactancias placenteras, ¿sí?, que por ahí vemos muchas veces, como decía Belén, que hay mucha falta de información y eso es lo que hace que se dificulte la lactancia. Así que, bueno, están todos más que invitados a venir acá, a sumarse ahora a la ronda de lactancia y hacer uso también del consultorio que funciona en el SIC. Bien, aparte de recordar que esta no es una actividad individual, sino que se incluye colectivamente, ¿no es así, doctora? Sí, la lactancia es un derecho de las mujeres y es una responsabilidad colectiva. Tanto el Estado como los encargados de la salud, las familias y la comunidad en sí, tenemos que tratar de siempre impulsar a la lactancia, impulsar acciones que estén en pro de favorecer el inicio y el mantenimiento de la lactancia. Todos tenemos, desde las diferentes áreas en donde estamos, una cuota de responsabilidad para que se puedan lograr lactancia en Rusia.